¡Suscríbete al canal! 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 más practicados a Allison, los cuales demuestran que su hija es portadora de una enfermedad metabólica conocida como diabetes mellitus, la cual ha ido agravando por la ingesta de alcohol. ¿Diabetes? Pero mi hija no tiene diabetes. Bueno, los resultados así lo demuestran y al parecer su hija no va en muy buen camino. Con el suceso de anoche, su hija pudo haber muerto si no hubiera sido atendida de una manera inmediata. Ahora bien, la vamos a dejar en reposo con la administración diaria de insulina para ver cómo va evolucionando su salud. Despierta mi corazón, señor, despiértame hoy. Con mi... Shhh, Johnny, espérame. ¿Qué onda, brother? Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Qué onda, morro? ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? ¿Ahí ando? ¿Sabes? ¿Rabezón? ¿A dónde tienes prensa? Oye, brother, ¿y por qué no fuiste a la reunión el sábado? No puedo de ir, morro. No, hombre, estuvo bien padre en la alabanza y nos vino a visitar un predicador de allá de México y salimos, no, pues salimos bien bendecidos, ¿verdad? Estamos planeando muchas actividades para este 2015. Este sábado que entra, ¿verdad? Por cierto, una noche de talentos en la iglesia para que vayas, te invito. Ajá, brother. Para que escuches la palabra de Dios y regreses otra vez. Oye, brother, ¿te piensas que ya estamos planeando el siguiente campamento? Ábrale. Estamos planeando que esté aquí en Altamira y va a venir un hermano de Estados Unidos a dar las enseñanzas. Va a ser de mucha bendición para nosotros, ¿verdad? Sí, ya. Y sería de mucho más para los jóvenes de aquí si tú nos acompañaras. Para que escucharas la palabra de Dios y meditaras un poco en ella, ¿verdad? También te invitamos para que sigas viniendo los sábados, acompañarnos. Oye, brother, me está dando ganas de predicarle aquí a la raza. ¿Qué te parece estar con los folletos y nos ponemos a predicar a nuestros compañeros? Chales, vato. Me toca clase de física cuántica y tengo examen. Me tengo que ir. Hay unos vídeos, vato. Ya está. A verle. Ah, que Johnny. Tengo que seguir orando por mi amiga. ¿Cómo te fue, Lau? Me fue bien. Saqué buenas notas en la administración. Es que es bueno, me alegra mucho. ¿Y qué filtramos a ver? Pues una romántica, como las que le gustan a ustedes. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.